Oyen por el placer de vivir. Hay enfermedades que se curan más rápido con la mente, con la intención. Que se curan desde adentro de tu cuerpo. Es muy fácil. Muchos podemos hacerlo, pero no todos lo intentamos. De eso te vamos a hablar en El Placer de Vivir con tu amigo César Lozano a través de esta estación. Escucha al Dr. César Lozano en unos minutos. Decídete ya a llevar una vida plena y alegre. Ha llegado el momento de escuchar Por El Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Un programa lleno de buen humor, entrevistas, entretenimiento y la inyección de energía que necesitas. Súbele al volumen. Iniciamos. Te doy la bienvenida Por El Placer de Vivir. Me encanta que me permitas acompañarte durante la próxima hora porque te prometo que vamos a hablar de algo interesante. Algo que te pueda ayudar a tomar decisiones importantes en tu vida, como por ejemplo, ayudar a tu cuerpo a sanarse solo. A ver, por naturaleza, el cuerpo tiene la capacidad de sanación. Y no me digas que no. Una herida, si la dejas, si la proteges, si haces hasta lo imposible por no infectarla, al ratito queda nada más la pura cicatriz. Y hay gente que ni cicatriz le queda. El proceso de regeneración del cuerpo es increíble. El día de hoy tengo el honor de recibir aquí en cabina a un experto en el tema de la sanación, a un experto en el tema de la medicina natural, de sanar emociones, que anda por todo América impartiendo conferencias, que vive en Alemania y que en este momento está de gira en América Latina y Estados Unidos. Alejandro Lorente, profesor de medicina china, de auriculoterapia. Batallo con esa palabra, eh. Ahí me disculpan si me sale batallo al ratito. De medicina psicoemocional, coach emocional, especialista y certificado en programación neurolingüística y hipnosis. Además, maestro de medicina china en Alemania y Suiza. Quédate conmigo porque viene con unas declaraciones tremendas en relación con la curación, con la sanación desde adentro. Te vas a sorprender con lo que va a decir como médico. Platicar con este señor que está aquí en cabina, me ayudó mucho para recordar lo importante que es controlar mis emociones, programar mi cuerpo para la sanación. Si alguien enfermo o enferma necesita escuchar este programa, envíale un WhatsApp. Y dile, escucha esta estación, dime dónde me estás escuchando. Escucha esta estación porque van a hablar de algo que te va a importar mucho. Espero de corazón que te quedes conmigo durante la transmisión de Por el Placer de Vivir. Soy César Lozano. Ponte en contacto conmigo, mi Instagram y Twitter, arroba DR César Lozano. Me encanta que me sigas a el Facebook. Doctor, con palabra, César Lozano, cuenta verificada. Estoy a tus órdenes. Me encantaría que te pusieras en contacto conmigo. Esto es Por el Placer de Vivir. Iniciamos. No te enganches. En un momento regresamos a Por el Placer de Vivir con el doctor César Lozano. Ya estamos de vuelta. Sigue escuchando Por el Placer de Vivir con César Lozano. Dentro de la gran variedad de razones por las cuales nos enfermamos, aparte de los bichos, bacterias, virus y demás que pueden estar en el ambiente, aparte de la contaminación a la cual nos estamos sometiendo diariamente quienes estamos en grandes ciudades, aparte de lo que comemos, también quiero agregar como médico estas otras orígenes de la enfermedad. Una necesidad inconsciente de que tu cuerpo te está diciendo algo que te falta o algo que es necesario que le prestes atención. Por eso te enfermas. A ver, ¿estás de acuerdo con esto que acabo de decir? Hay ocasiones en las cuales el cuerpo te grita, párale, César Lozano. Cuando ya traigo mucho ritmo de trabajo, pues que he acumulado, que de repente empiezo con que me duele acá, que me da una gripa, que empiezo. Y es una forma de frenarme. El cuerpo tiene un límite y a veces lo sobrecargamos. Otra, por tu manera de pensar constante, y esos pensamientos no son positivos, un pensamiento negativo constante y frecuente debilita tu aparato de defensa, el inmunológico. Otra, algo que debo de aceptar es que el cuerpo puede sanar. Pero mucho tiene que ver también la actitud que tengo ante otro tipo de sanación como el perdón. Personas que se están acumulando de resentimientos se enferman más. Ah, no me cree. Actitud positiva y a las pruebas me remito. Yo no sé, pero para mí estas tres razones significan mucho y tiene que ver con la enfermedad. Carmen, me alegra saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta. Voy a dormir parada de emoción que estoy oyéndolo. Me encanta lo de voy a dormir parado. Oye, esa está buena. La voy a usar. Ay, hoy me toca dormir parado, así voy a decir. Mientras no se ha colgado como murciélago. No, me encantada. Encantada de oírlo porque siempre lo oigo. Eso me ayuda mucho cuando me siento alegre, cuando me siento triste, cuando traigo una preocupación. Es como una inyección de Bellodecta, así de vitamina B12, oírlo. Saludos a los creadores de Bellodecta con su comercialote que Carmen acaba de dar ahorita. Carmen. Sí, y me ayuda muchísimo escucharlo, todos los temas que usted tiene. Pues ya me alegraste a mí y me acabas de inyectar energía en este momento, porque estamos hablando de esas enfermedades que se forman. A ver, Carmen, ¿tú qué agregarías a lo que acabo de decir? Me estabas escuchando porque hay cosas que nos enferman. Hay gente que nos enferma. ¿Quieres agregar algo a lo que yo acabo de decir de situaciones que nos pueden llegar a enfermar? Por supuesto. Yo pienso que la actitud ante los problemas que se nos presentan es muy importante. Porque yo pienso que está en uno, ¿verdad? Tratar de salir adelante y ver las cosas de otra manera. Y no engancharnos, como el libro que dice, no te enganches. Ah, qué buen libro. Súper bien. Porque sí es cierto, es que está en uno querer salir adelante y no apachurrarnos ni irnos para abajo. Así que yo siento que... Y lo ayuda mucho escuchar buenos consejos, así como los que nos da usted. Ah, eso me alegra. Todos los temas, todo eso nos ayuda muchísimo a abrir los ojos. La verdad que... Ay, soy su fan y me encanta oírlo. Yo me voy manejando y se me hace cortito el camino. Eso me alegra, Carmen, querida. Entonces dices, la actitud que tú tienes ante lo que te pasa te puede llegar a enfermar o puede ayudar a que no te enfermes. Sí. Carmen. Sí, estoy muy de acuerdo. Te mando un abrazo enorme, Carmen. Gracias por estar escuchando el programa. Y no sabes qué inyección de energía me acabas de dar también a mí también. Ay, igualmente. No sabes lo emocionada que estoy. Carmen, muchas gracias por estar escuchando el programa. Muchas gracias a usted. Dios los bendiga. Bendiciones y bendiciones a toda la gente que esté escuchando por el placer de vivir. No te imaginas cómo me alegra escuchar a personas como ella y que me digan que de alguna manera el programa contribuye en algo para cambiar tu estado de ánimo. Ahoritita volvemos. Estás en Por el Placer de Vivir. Escuchas Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. En breve regresamos. Queremos escuchar tus notas de voz. WhatsApp más 52 81 28 610 170. Estamos de regreso en Por el Placer de Vivir con César Lozano. Un gusto recibir en El Placer de Vivir a una persona que admiro, que conozco su trayectoria gracias a sus siete libros. Yo creo que haces un libro cada mes o no sé cada cuándo, pero Alejandro Lorente es doctor honoris causa, aparte de ser doctor ejerciendo la medicina, especialmente la medicina china, la medicina naturista. La es profesor de escuelas de gran prestigio en Alemania, en Suiza. Hoy está en El Placer de Vivir, además de ser coach, conferencista internacional, además de ser profesor de medicina china. De medicina de auriculoterapia, de medicina psicoemocional. Le doy la bienvenida a Alejandro Lorente a Por el Placer de Vivir. El cuerpo puede curarse desde adentro hacia afuera. La gente que me está escuchando, la gente que nos ve a través de las plataformas sociales. ¿Cuál es la filosofía de Alejandro Lorente? Que andas por todo el mundo dando conferencias. Eres español, pero te conocen en toda América, te conocen en Europa, obviamente en varios países de Europa, especialmente en Suiza. ¿Cuál es la filosofía? ¿Cómo el cuerpo puede curarse desde adentro? Antes que nada, un placer estar aquí, un honor estar aquí con un grande como es César. De edad, de edad. De verdad. De edad. Grande, grande por dentro y por fuera. Bueno, pues la pregunta era... ¿Cómo se puede llegar a curar la medicina? ¿Cómo alguien puede promover la sanación desde sí mismo, sin necesidad de medicamentos? Bueno, en primer lugar, César, yo creo que hay un problema muy grave y es que la gente está hipermedicada y está hiperdiagnosticada. Entonces, te contaba antes que hay personas que dicen que tienen una depresión y que en realidad cuando viene a consulta y me dicen, yo estoy deprimido, digo, no, no, estás deprimente. Estás deprimente. Es muy diferente. Me estás deprimiendo hasta a mí. Entonces, el otro día en la Ciudad de México, en un curso que estaba mostrando el método Lorente, había una mujer que salió de una depresión en una sesión, con lo cual quiere decir yo no soy un mago. No tenía una depresión. Le habían dicho porque tenía un... Su marido le había engañado y le dijo la psicóloga que tenía un estrés postraumático. Eso no es verdad. Un estrés postraumático es cuando tienes un secuestro, muere alguien querido, una guerra, etc. Entonces, el diagnóstico, desde hacía un año, quería suicidarse y le ha dado un giro total, pero es que el diagnóstico era falso. Cuando somos conscientes de cómo las emociones y cómo los mensajes de la infancia, en el libro Teatro de Familia, hablo de estos mensajes de la infancia que nos llevan a incurrir en unos ciertos papelones, que no son papeles, papeles neuróticos, papelones, y esto nos convierte en verdaderos, digamos, esclavos. Actores, histriones. Obviamente hay enfermedades que nosotros o alguien nos dice que la tenemos y no la tenemos, como la depresión. Dicen mucha gente deprimida. No, es una pseudo depresión. Están deprimentes, o sea, están en un entorno, digamos, hostil. Si tú tienes un trabajo que no te llena, que no te hace vibrar con la vida, con el mundo. Si tienes una familia desangelada, si tienes una sociedad desangelada, es muy difícil que una persona esté sana, ¿no? Entonces es verdad que sí que hay diagnósticos que son erróneos y luego hay personas que son capaces de, por no decir, no saber decir no, la única forma que tienen realmente de poder decir no es poniéndose enfermas, porque hay que cuidarlas entonces. Y a veces sí que están enfermas, de verdad, claro. Estamos promoviendo nuestra enfermedad porque estoy queriendo llamar la atención de la gente que amo. Claro, exactamente. Y no soy capaz de decir claramente lo que quiero. Pero en América Latina hay una pandemia, también en España, en Italia, de las mamás gallinas, por ejemplo. Que también son papás gallinas. Esto de estos papelones hablo en el libro. Entonces, ¿qué pasa? Estas mamás que lo dan todo, también abuelitas, que son convertidas en esclavas de los nietos. No porque estén colonitos, que es maravilloso, sino se convierten en, dejan a los niños también en el centro de su vida. Yo a mi hijo siempre le digo, en el centro de mi vida estoy yo. Eso no quiere decir que, como te pasaría a ti con tus hijos, yo daría la vida por mi hijo, como lo harías tú por tus hijos, y como cualquier papá, cualquier mamá, daría la vida por sus hijos. Pero cuando yo coloco a mi hijo en el centro de mi vida, cuando coloco a mi hijo en el centro de mi vida, luego, cuando yo sea mayor, me colocaré en el centro de la vida de mi hijo. Y luego voy a convertirme en estos abuelos insoportables, que además necesitan estar enfermos para que les hagan caso. ¡Ups! ¡Qué fuertes declaraciones de Alejandro Lorente el día de hoy! Él como coach emocional y especialista en programación neurolingüística e hipnosis, tiene amplia experiencia en enfermedades que crea el cuerpo. Has escrito sobre eso. ¿Cuáles son las principales enfermedades que vamos creando por llamar la atención, por no llamar la atención, o porque mi cuerpo lo empieza a formar por las emociones? ¿Cuáles crees que son las más comunes? Bueno, por supuesto hemos hablado de depresión, de pseudo depresiones, también de depresiones. Entonces, yo creo que el cáncer tiene, de hecho hay ahora estudios que demuestran que las emociones tienen que ver con la metástasis del cáncer de mama. Ha habido un estudio recientemente. Las enfermedades autoinmunes, las autoinmunes es una autoagresión. Entonces, yo creo que es muy importante salir, o sea, mentalmente una persona que tiene una enfermedad grave se inmunodeprime ya por el hecho. Y hay muchos médicos, yo muchas veces tengo que estar en consulta quitando al paciente órdenes poshipnóticas que le ha dado el médico. No, vivirás tres meses. Bueno, a no ser que tengas el papelón de rebelde César, entonces te rebelas y por molestar al médico vive más que el médico. Eso también pasa. Que todos conocemos casos así. Pero a la mayoría de la gente, aunque hay un 0,01% de posibilidades de sobrevivir, tú no tienes derecho a dar ese impacto en una persona. Estás en contra de que un médico diga, le queda a usted cuando mucho seis meses de vida. Debería estar prohibido. Como está prohibido, de hecho ya está prohibido dar esperanzas infundadas. Eso está prohibido, pero a nivel del código deontológico, pero no está prohibido lo otro. Eso me parece absurdo. Yo, por ejemplo, César, creo que es muy importante, una de las cosas en el método que he desarrollado más fuertes es el yo futuro. ¿Cómo te ves en el futuro? A ver, quiero que me platiques de eso después de esta pausa. Alejandro Lorente, hoy por primera vez en El Placer de Vivir, un hombre que admiro. Primero que nada, porque ha tocado miles de vidas, porque ha cambiado miles de vidas, obviamente favorablemente. Creador del método Lorente. Quiero que escuches en qué se fundamenta eso, porque a partir de hoy tú puedes aplicar esos principios que él comparte en sus seminarios, talleres internacionales. Te encuentran en Facebook como Alejandro Lorente. Alejandro Lorente en Instagram. Instagram estoy también como Alejandro Lorente ahí. No, batalla. Ponga Alejandro Lorente y le aparece infinidad de estudios, de investigaciones que él tiene. Es un honor recibir hoy en El Placer de Vivir, Alejandro Lorente. Ahorita volvemos. El Dr. César Lozano regresa en unos minutos. Sigue escuchando Por El Placer de Vivir. Haz contacto directo con el Dr. César Lozano. Twitter, Instagram y TikTok. Arroba DR César Lozano. Acabas de sintonizar Por El Placer de Vivir. Estoy platicando con el Dr. Alejandro Lorente. Aparte de ser que ejerce la medicina, es Dr. Honoris Causa. Por parte de la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Desarrollo Humano de México. Profesor de Medicina China de Auriculoterapia. Auriculoterapia. ¿Cómo batalla con esa palabra? Medicina Psicoemocional. Experto en Programación Neurolingüística. Life Coach. Profesor de Fisioterapia y de Medicina en Universidades en Suiza, en Alemania. Y estamos hablando de cómo a veces nos enfermamos por las emociones. Cómo la gente hace real una palabra de un médico que dice, te quedan tres meses de vida. Y le quedaron tres. Y él dice, debería estar prohibido decir eso. Pero también debería estar prohibido dar falsas esperanzas. Exacto. Mejor habla con la verdad. Y la verdad no tiene que ser porque ser tan cruda. Alejandro Lorente tiene un método que lo comparten talleres por todo el mundo. Que es el método Lorente. Dile al público en qué consiste ese método. Bueno, este método que estoy desarrollando en toda América Latina con mi querido Alex Filio Rojas de La Milenaria. Que le enviamos un saludo. Que les mandamos un abrazo. Pues estamos, se basa, después de muchos años, se ha ido cristalizando una especie de sistema. Yo he estado viendo qué cosas son buenas de la hipnosis, qué cosas son buenas de la PNL, qué cosas son buenas de las constelaciones familiares, del análisis transaccional. Que es muy bueno el análisis transaccional a nivel diagnóstico. Pero hay otras cosas a nivel práctico. Total, que si uno, en mi método, cuando yo llegue a un paciente a consulta, además es un método muy fácil de aprender y extremadamente práctico y eficaz. Evidentemente, no se trata de sanar a nadie. Yo lo que hago es activar la fuerza de sanación de la persona. Yo tenía antes el papelón de Salvador y ahora mi lema es, sálvese quien quiera. Y al que no quiera, pues que no se salve. O sea, activas el sistema de sanación que el cuerpo tiene por naturaleza. Claro, por ejemplo, César, una persona que tiene una enfermedad autoinmune, que tiene lupus, que tiene colitis ulcerosa, que tiene Crohn, la que sea, es que los es múltiple. Tú pregúntale a esta persona cómo te ves, una persona de 40, de 50 años, cómo te ves a los 80 años. ¿Y qué te va a decir? Me dijeron que no iba a vivir 80 años. O me dije yo a mí mismo, o sea, no me veo. Entonces, lo que hago yo ya de entrada es cortar con ese pensamiento, porque el libro El Secreto tiene una desventaja y es que no cuenta el secreto. Para estar en este estudio, claro que hay que visualizar lo que quieres, un estudio maravilloso y con un equipo maravilloso. Lo tienes que visualizar, pero si no trabajas para hacerlo, no tienes el... Bueno, pues en negativo, César, funciona sin esfuerzo. ¿Cómo sería negativo? En negativo, si yo visualizo que voy a estar muerto a los 60 años porque mi padre estaba muerto a los 60 años y porque mi abuelo estaba a los 60 años, voy a tener razón, voy a tener razón, seguro. Y ahí viene la frase esa de que si piensas mal o piensas bien, es el mismo esfuerzo y tienes razón. Claro, o sea, pensar bien es fundamental. Entonces yo la segunda pregunta que le hago a estas personas es ¿cómo te gustaría verte a los 80 años? Entonces, muchas personas no solo se ven enfermas o se ven graves o se ven muertas, sino que de verse sanas se ven solas, como una tristeza. El otro día tú comentabas lo importante que era la compañía, ¿no? Estar con gente que te quiere, que era más importante que incluso hacer deporte, lo decías. Totalmente. Entonces, ¿cómo quiero verme yo? Entonces, si yo visualizo cómo quiero verme, es un primer paso. Entonces, yo, el yo futuro, ¿qué hago con una persona que no ha tenido un padre nutritivo, una madre nutritiva, una persona que está dejada de la mano de Dios porque no ha tenido una infancia buena? Bueno, pues, desde el futuro, para el inconsciente es igual que yo esté actuando como padre. Se lo cree, el inconsciente se lo cree. Entonces, hay que aprovechar todas esas ventajas del inconsciente para las personas darles esa fuerza, darles esa... Yo he visto personas llorar de una forma, digamos, muy internecedora cuando se conectaban con su yo futuro. Entonces, si tú no has tenido un papá nutritivo, date tú esa energía. Yo me acuerdo que una vez en Puebla, fue cuando desarrollé en México, que es un país al que amo, tengo familia en Ciudad de México y es un país con el que vibro mucho, pues fue precisamente en Puebla una mujer que había perdido dos hijas en una intoxicación de monóxido de carbono, una bañera, yo fui a hacer una obra social en un hospital y ella estuvo en coma tres semanas. Cuando despertó del coma, el neurólogo vio que todo estaba perfecto. La psiquiatra le dijo a bote pronto, has perdido a las dos hijas y ella se quedó con una hemiplegia de inmediato. Entonces, esa mujer fue la primera persona con la que yo, yo luego lo he hecho con miles y miles de personas, la desconecto con el yo futuro. El yo futuro, en mi página web, en alejandolorente.com, hay una inducción libre de acceso con el yo futuro que la gente puede y que te la puedo compartir si quieres que la gente... A ver, en este momento, vamos a hacer un ejercicio, sé que el tiempo es limitado, pero yo tengo que aprovecharte en este momento que estás en cabina. La gente va en su automóvil, la gente está en su trabajo, va en su casa. ¿Cómo lo conectas al yo futuro? ¿Qué le dirías? ¿A través de decretos? ¿Afirmaciones? Bueno, en este caso, termino brevemente con esta mujer, tenía otro hijo más. Yo como le digo a ella, que vino en silla de ruedas a la consulta con su marido, claro, tienes otro hijo, ocúpate de él. Pero si se lo dice su yo futuro, yo se lo hice con una relajación, para eso está la inducción esta de mi página web, pero uno precisamente puede sencillamente meditar, puede colocarse un talismán en la mano, imaginar que ese talismán puede ser un anillo, algo que me conecta con mi yo futuro. ¿Cómo me veo yo en el futuro? Y el yo futuro va a decir que de los 100.000 problemas que tengo a lo largo de una vida, que son menores, ¿cuántos, César, van a ser realmente problemas graves? ¿Cuatro, cinco, seis? No hay más. Entonces, voy a tener una perspectiva, colocándome desde la atalaya del futuro, que no tengo ahora en ningún caso. Entonces, esta mujer, cuando yo le pregunté, la coloqué en el yo futuro de 80 años, y le dije, ¿qué te dice la María de 80 años? Y me dijo, que tengo que cuidar a mi hijo de 8 años. Y eso le cambió la vida a César, y a mucha gente también. Porque realmente, yo no tengo derecho, yo tengo un hijo, tú tienes hijos también, a decirle a alguien que ha perdido un hijo, no te preocupes, tienes otro. Pero el yo futuro le exige, es vinculante, es una orden vinculante. Esa es una de las piezas claves del método. Luego tenemos, desarbolar, desencajar, digamos, quitar todas esas órdenes poshipnóticas de los papás, de las mamás, porque hay una ley de la lealtad de hijos a padres, no de padres a hijos. No hay ningún mandamiento que diga, honrarás a tus hijos, es honrarás a tus padres. Entonces, hay mensajes, algunos son positivos, muchos de estos mensajes de nuestros papás no los han hecho con mala intención, y no hay que juzgarlos, no hay que condenarlos, pero son mensajes que nos están anulando en el presente. Entonces, nos hacen jugar papelones, hacen que una mujer busque solo maltratadores, y entonces, claro, si tú no desconectas esos mensajes, es muy difícil que el inconsciente acepte, porque el inconsciente va por libre. Es mucho más fuerte el sistema reptiliano y el sistema límbico que el córtex. El córtex, se queda corto muchas veces. Hasta el nombre lo dice. Él es Alejandro Lorente, hoy en El Placer de Vivir, deseo de corazón que este método Lorente siga enseñándose en muchos países. Si quieren tener información de sus talleres en todo América, porque anda por todo América ahorita, entren a su página alejandrolorente.com Y métodolorente también. O métodolorente, búscalo así en las redes sociales. En Facebook también, sí. En Facebook, métodolorente, o búscalo en sus redes sociales como Alejandro Lorente. Gracias por haber estado hoy en el programa. Un placer, es un honor estar contigo. Gracias. Una pausa, ahorita volvemos, estás en El Placer de Vivir. El Facebook más positivo. Dale like. Doctor César Lozano, continúa escuchando. Por el placer de vivir. Te escuchamos. Más 52 81 28 610 170. Mándanos tu nota de voz por el placer de vivir con César Lozano. Buenísimos días a todos los de la producción del Doctor Lozano. Un saludo, bendiciones y gracias. Muy buenos días, César. Que Dios te bendiga. Me gusta mucho escucharte todos los días. Doctor, buenos días. Mi nombre es Jazmín. Todos los días te escucho. Es un placer escucharte. Saludos también. Muchas gracias, Jazmín, por tus bendiciones. Gracias. Pero dime dónde me escuchan para todos, toda la gente que me escucha. Jazmín nos mandó bendiciones. ¿Qué tiene de malo, Juel? Gracias, bendiciones. A mí me encanta que me bendigan. Gracias. A Juel no la bendigas. No, bendiciones. A Juel no. Bendiciones. Bendiciones. Vamos con Berito Marcos. Que cuando dejas algo para después, dejas de ejercitar tu voluntad emocional. Ándale, sigue dejando todo para después. Ándale, sigue. Berito, te saludo con gusto, Berito. Por el placer de vivir, presenta Un Momento de Reflexión con Vero Marcos. Gracias, César. Hoy vamos a hablar de un tema maravilloso que es la voluntad emocional. Cuando todos y cada uno de nosotros nos sentimos desanimados, nos aflojeran, nos echamos para atrás, dejamos para después y postergamos, estamos dejando de ejercitar la voluntad emocional. ¿Y qué es la voluntad emocional? Es esa capacidad que tenemos todos y cada uno de los seres humanos de alargar y postergar el premio. Porque algo que nos sucede es que siempre queremos obtener la recompensa inmediatamente. Empiezo una dieta y a los dos días ya quiero haber bajado cinco kilos. Y no es así. La voluntad emocional se ejercita siendo pacientes, siendo tolerantes, teniendo decisión, paciencia y disciplina. Todo esto va a hacer que logremos absolutamente todo lo que nos propongamos, ya sea una dieta, ya sea lograr cerrar un negocio, hacer una venta, conquistar a alguien o reconciliarnos con alguien. Tenemos que ser pacientes, tenemos que ser tolerantes. La voluntad emocional es algo que tenemos adentro de nosotros. No podemos estarlo buscando afuera y no tenemos que estar inspirándonos en alguien o en algo. Es algo que tenemos dentro de nosotros y que tenemos que buscar el origen real de la meta que quiero concluir para poder motivarnos a nosotros mismos. Porque cuando buscas el origen real de lo que te está inspirando dentro de ti, es una garantía que vas a lograr absolutamente todo lo que te propongas. Entonces, contáctate contigo, con tu ser interior, con tu intuición y guíate, porque tu intuición es la mejor guía de tu corazón. Este es un momento de reflexión, aplícalo. ¿Y tú? ¿Tienes voluntad emocional o te gustaría aprender a ejercitarla? Compártelo en mis redes sociales. Me encuentras como VeroMarco70. Nos escuchamos en la próxima. Gracias, Vero. Gracias de corazón. Y ya nos vamos. Mi gente linda que me escucha a través de MBC Radio y estaciones afiliadas. Mi gente linda que me escucha en EXA, Santo Domingo, República Dominicana. Y en las 36 estaciones de México y la frontera con los Estados Unidos. Les agradezco infinitamente que me permitan acompañarlos. Todos los días tenemos una cita por el placer de vivir. Que saludes a Mexicali y que tienes un afán muy grande, Juez. Saludos a Mexicali. Gracias a todos los que están ahí. Se llama Rosy. Gracias, Rosy. Que te ama. Gracias, Rosy. Rosy, manda currículum. No sale ni en rifa. Ni en rifa sale este hombre. A la piedad, Michoacán, que quiero volver ya pronto. Y a Guadalajara, que amo a la gente. Bueno, mi Monterrey querido, pues, ¿qué te puedo decir? Que mi Dios bendiga tus pasos. Él bendice tus decisiones. No, no es lo que nos pasa. Lo que nos afecta es cómo reaccionamos a lo que nos pasa. Ánimo. Hasta la próxima. Por hoy ya estás recargado de energía positiva. Escúchanos mañana en una emisión más de Por el placer de vivir con César Lozano.